¡Suscríbete! A veces con el esfuerzo y la satisfacción de llegar a ese momento cúlmine, que es un instante, nada más. Que te queda para toda la vida, pero es un instante, ¿no? Sí, la verdad que lo lindo que se siente es que la verdad que se hizo extensa la alegría por cómo lo vivió la gente y cómo seguimos viendo las repercusiones que tiene. Hoy llegamos acá a Buenos Aires que uno dice que te reconozcan en Mar del Plata o en Santa Fe, Entre Ríos. Claro. Y fuimos al shopping un ratito, tuvimos unos cinco minutitos y cinco personas nos dijeron chicas, ¿ustedes son de Michibola? Y no, qué bien, nos hicieron emocionar y gritábamos. ¿Viste? Y te quedás como, todavía no somos conscientes de lo que generó en la gente. Chicas, llegó el momento del canje entonces, ¿eh? Llegaron al shopping y le den ropa del canje. Les propusieron agradecer a Guanama que nos vistió. ¡Mirá! 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 ¡Mirá!ible! ¿Puede ser que les prometieron una bici de regalo? La recibimos también. No, la regaló. Bien, pero ¿una cada una? No, una cada una. De color argentino, está muy buena la bici. Muy buena. Aparte, bueno, todavía no ha llegado el dinero que estamos esperando y los sponsors, pero los regalos y el cariño. Pero van a llegar. Que es súper importante, la verdad, llegando y muy contento. Por supuesto que sí. Bueno, vos supongo que también estás, por lo demás, contento. Además ustedes tienen la particularidad de que los dirige un monstruo Digamos que es Julio Velázquez Que es un tipo admirado en todo el mundo Sí, la verdad que sí Julio vino para poder llevarse la gloria acá en Argentina Después de haberse la llevado tanto en los países de afuera Para nosotros fue un poco más corto el festejo Porque después del partido nos fuimos directos al aeropuerto Y ya de vuelta para Argentina Pero igual lo sentimos como ellas Que el saludo, la gente, la alegría, los mensajes Todo para nosotros ¿Cuánto tiempo después del partido tuvieron que viajar? Y viajamos 14 horas Después del partido Después del partido tuvimos la entrega de las medallas Cantamos el himno y de ahí Valija, ducha y... Ah, de una Al aeropuerto, sí Mirá Sí, sí, sí Sabés que te quería preguntar, Luciano Justamente lo marcabas a Julio, ¿no? Y lo que marcaba Diego Un tipo que ha triunfado en todos lados Y se lo estaba esperando con mucha ansia Pero esa ansia con la que se lo esperaba También implicaba una responsabilidad Hoy abriamos el programa hablando de Manu Ginóbili Como decía, bajen los decibeles con las críticas a Messi Porque son desmedidas Yo tengo la sensación de que si ustedes no conseguían un logro importante A Julio Velasco se lo iba a criticar y mucho ¿Sentían esta presión? ¿O él la sentía y se las transmitía? ¿Se charlaba esta cuestión? No, la verdad que si lo sintió en algún momento no lo hizo notar Y menos al equipo Porque el equipo estaba muy concentrado y muy difusivo para poder ganar Y después Si no conseguía una medalla Iba a ser como Como todo en todos los deportes Que siempre va a haber alguien que te critica algo Pero lo pasa desapercibido después de todo lo que ganó Porque ya no los hizo saber eso Después de tener una dorada en sus manos Digo, de cara a los próximos objetivos ¿La exigencia es superior? ¿Mantiene igual? ¿La vara queda ahí? No sé, en nuestro caso creo que fue un impulso muy lindo Nosotros creo que fue el primer logro realmente firme como dupla Y de cara a los Juegos Olímpicos Lo que nos da es como un poco de tranquilidad A nivel proyecto, digamos A nivel apoyo A nivel que nos vamos a plantear competir Para llegar a los Juegos Olímpicos Soñando con algo un poquito más grande que clasificar Se parte como de una base más sólida Exacto Si bien, digamos, el objetivo primordial es la clasificación A nosotros nos hace soñar un poquito Claro, obvio Y más confianza te das un poco también Tiene que ver con eso Ahora, Ana, Georgina Mañana tienen que disputar por el circuito sudamericano De beachball Que son las finales ya ¿Suman puntos importantes? Si les va bien para la clasificación para Río Este torneo suma un punto como un Open O sea, como un circuito mundial Está Grand Slam y Open Así que es bastante importante Así que tenemos que estar descansadas Por supuesto Estuvo el día hasta las 3 de la mañana nada más Así que se levantan a las 5 Se levantan a las 10 y media Y bueno, tenemos que concentrarnos En llegar a la final Porque es nuestro objetivo obviamente Así que bueno A enfocarnos ya Cuando lleguemos ahora al hotel Al torneo Por supuesto Está el señor Osvaldo Príncipe con nosotros Por supuesto, Osvaldo Claro, estoy aquí En la base Marambio Y desde aquí Voy a aprovechar toda esa simpatía de Ana De la polenta De la mujer entrerriana Y estamos viendo esas imágenes La pregunta No sé si es de moda o reglamentaria Esos shortcitos Con los cuales ustedes compiten ¿Los marca el reglamento En peso, tamaño, dibujo, diseño O son elecciones de ustedes? ¿Y se sienten excesivamente miradas Cada vez que los lucen? Mirá Es reglamentario la malla de juego Puede ser un poquito más grande capaz Déjela así Que le quede... Puede ser un poquito más grande No la toques Pero... No, no En cuanto Si nos sentimos miradas No recibimos ningún mensaje La verdad Bravo Digamos No, en Twitter no? No, no No, muy pocas veces No, la verdad que Sí, a lo mejor algo Algunos comentarios Un poquitito subidos de tono Pero nos reímos Hoy nos preguntaban lo mismo No genera incomodidad A la hora de jugar Es realmente La indumentaria de juego Estamos muy acostumbradas Y es muy cómodo Para la arena Para el calor Y demás Y la verdad que Jugamos con calza larga La remera térmica Cuando hace mucho frío Pero para el clima cálido Es ideal Y nos queda cómodo Muy bien Hicimos una biografía De los tres Y la queremos compartir De la siguiente forma El voley argentino en Toronto Pisó más fuerte que nunca Primero la dupla de Ana Galay Y Georgina Klug Se llevaron la presea dorada En el beach voley La nacida en Entre Ríos Y la Santa Fecina Le hicieron morder el polvo O mejor dicho La arena Al dúo de cubanas Que enfrentaron en la final Por su parte La selección masculina De voley Se dio el gusto De volver a subirse Al escalón más alto Del podio Luego de 20 años Con el plus De haber vencido A Brasil en la final Y Luciano Zornetta El zurdo jugador de Boca Fue una pieza clave No, no Creo que es más fácil bloquear al rival Estamos bien Además por qué habría De bloquear el celular De la novia No entiendo eso No, no, no No tiene sentido Y bueno Hay que portarse bien No se toca el celeste No, no Es personal Claro Muy, muy personal Obvio, obvio Vos le pegás con las dos manos Así es ¿Hay crítica de muchos Directores técnicos A un jugador Que le pega con las dos manos? Ahora no De chico Me han dicho Que me especializara Con una mano ¿Por qué? Porque Nunca terminé Atacar bien Con ninguna de las dos Claro No Debe ser porque Un jugador Necesita Tener su Su ataque Firme Y bien decidido Y Ahora Lo toman más Como si fuese Un Ay no me sale la palabra Como si fuese Una virtud Una virtud Claro Como si fuese una virtud Que la pudo usar Para distraer Y eso Claro O sea que No sabes con qué Le vas a salir Y es como la ministra En el fútbol No sabes para qué costado Te va a salir Él no sabés Cuando vas arriba Decís con cuál Me va a dar Claro Lo bloqueo acá Lo bloqueo acá Así es ¿Cómo está el grupo? ¿En qué momento están? También de cara Lo que se viene Porque digamos Es una selección A la que se le presta Mucha atención Me parece que en los últimos años Más allá de ya la historia Y la trayectoria que tienen Es una camada Que arrastran Con una mochila también Que tiene que ver con apellidos De padres De familiares Y demás Ahora Ahora estamos de vacaciones Tenemos unos días Y el 7 Aproximadamente Vamos a estar volviendo A entrenar Para la Copa Japón Que es el próximo mes Y antes de la Copa Japón Tenemos una gira Italia Por dos semanas Así que nada Y de cara Las expectativas Obviamente salir campeón Pero esto es un Esta medalla Es un motivo Para inspirarnos Y para seguir creciendo De a poco Georgina ¿Vos en algún momento Fuiste parte de las Panteras? Sí ¿Arrancaste al revés? Sí Yo desde chiquita A los 14 arranqué Con las Panteritas Hice todos los ciclos Hasta primera Fui capitán un tiempo también Y bueno Después ya retirada De las Panteras Seguí jugando vole Indoor profesional Hasta que un día Conocí la arena Me enamoré Y bueno Y acá estoy ¿Y qué te hace hacer Ese cambio? Porque la disciplina Me parece que Si vienes vole Tenés razón Mirá la pregunta Que hago yo Acá la platea Ahí la caipirinha Vamos para allá Playa, sol No A mí me llamó Mucha atención El deporte en sí Me pareció muy interesante Y sobre todo Me planteó Me planteó Como un desafío Como deportista Algo nuevo Una experiencia nueva Es un deporte Totalmente diferente Y si bien Lo arranqué De muy grande Porque arranqué Con casi 29 años Era el desafío De todos los días Aprender algo nuevo Yo digo Lo que más me fascina Es que voy a entrenar Todos los días Y todos los días Aprendo algo Es un deporte Muy táctico Que tiene mil formas Diferentes de jugarlo De plantearlo En bloqueo En defensa Y mirando aprendes Un montón Cada uno por ahí Piensa que al ser Menos jugadores Tiene menos variantes Pero no No, tiene muchísimas Más variantes Sobre todo En el planteo táctico En bloqueo En defensa Porque tenés que cubrir Casi las mismas dimensiones De cancha De volei indoor Dos personas En arena Entonces es bueno Lo que a esto Yo defiendo esto Tratemos de cubrir El campo entre las dos Y existen mil variantes Dentro de eso Y bueno Esa es la parte Que a mí más me gusta ¿El entrenamiento Es más exigente? Sí Es más desgastante Creo yo Más que más exigente A mí me produce Un placer Increíble Vas en Mar del Plata A entrenar Ocho de la mañana Sol divino En verano Te tomás unos mates Después Peor es laburar ¿No? Peor es laburar En verano Pero el otro día Bueno Tuvimos que ir a entrenar Frío polar Lluvia Y sí Hay momentos Que se hace duro Pero la verdad Que es muy placentero Para entrenar De gastante Pero lindo Chicas Pasemos a la única Actividad que les gusta Más que el volei Estoy hablando del shopping Hay una anécdota Que tenemos para compartir Con ustedes Vinculadas con este tema Veámosla Las chicas tienen Dos actividades Impostergables En su tiempo libre Que son Dormir Y hacer shopping Ambas determinantes En su estado de ánimo Que te cuenten El lunes último De San Petersburgo El rally furioso De compras Que nos hicimos Que me obligaron a hacer Manejar de acá para allá Con el tiempo Contrarreloj Que se nos iba el vuelo ¿Se acuerdan chicas? Bueno Quien hablaba era Mariano ¿No? Barazzetti Que jugó tres Juegos Olímpicos Junto a Conte Y también fue Director técnico De ustedes ¿Verdad? Es Actualmente Junto con Pablo Del Coto Nuestro entrenador Campeón del mundo También Campeón del mundo Por primera vez En la historia Acá en Argentina Así que Pero no me hablen De los duelos Para ocultar Se están yendo por otro lado Te chapearon con la Aurelie Para sacarla para el costado Vámoslo por otro Con las medallas Con las medallas Con la cabeza No, no De ahí Estábamos No, estábamos bien Porque fue el primer torneo Que nos fuimos Porque generalmente En el Tour Mundial Te vas con una derrota Sí Y bueno Y bueno Los Juegos había lesionado Y nos pudimos Con un triunfo Porque Nos pudimos presentar En el siguiente partido Entonces Estábamos 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 Novena Hicimos nuestro mejor resultado De Gran Slam Teníamos la chance De un pasito más Fue la lesión Pero no te lo tomás tanto Como quedás fuera Para ti contra Brasil Por el quinto Y dije Sí Sí, sí No, no perdí No, no Porque generalmente Cuando perdés Viste Estabas con ese gustito amargo Y necesitabas estar apartada Una con la otra O sea No necesitabas Hablarte por un rato Y bueno Y acá era mono Mañana nos vamos al shopping Claro Mañana mono todo el día Y ahí sí De la 8 a la mañana No llegábamos más Dijimos un día de shopping Pero el tema es que Al día siguiente Habíamos alquilado un auto Contra toda la condición Por favor Cuando termine el torneo Llévanos de shopping Bueno Al día siguiente A la mañana Se nos ocurre Que queríamos volver A ese outlet tan lindo Porque nos quedaron Por comprar en esta marca Bueno Le volvimos locos Bueno chicas Mañana en la mañana Vamos de nuevo Nos despertamos Y nos dice No hay un plan B Chicas Porque está medio feo La autopista Que llovió No sé qué Tenemos el vuelo después Bueno dale Bueno Plan B Tenés razón Vamos a otro shopping Claro Llevamos a otro shopping Todo carísimo Nos quedábamos con el outlet El outlet Lo encontramos Le mandamos un mensaje Que se va a comprar Unos regalos Para los hijos Bueno por favor Llévanos Queremos volver al outlet Queremos volver al outlet Chicas O sea Sale el vuelo Tenemos una hora y media Le dijimos listo En una hora y media Lo hacemos O sea Pero 30 minutos 30 minutos de viaje Más los 20 minutos Ahí corriendo Claro Dijo Pierdo el avión O aguanto a ella Ya fue Pierdo el avión Un genio Una paciencia Igual El mono se llenó la valija Así que Que no diga Osvaldo por favor Háganos los honores Muy bien Volvemos desde la frontera De Iguazú Para Luciano Para Luciano Es la pregunta Le ganaron a Brasil Eso significa mucho Tendrá seguramente Un sabor adicional Cuando se iban a vestuarios Algún brasileño Les dijo Te espero para la revancha El año que viene En casa ¿Se jugaron esas miradas? Anticipando el desquite No No Muy tranquilos Los brasileros Lástima que Estábamos festejando Y empezamos a golpear Y nos dimos cuenta Que era el vestuario De ellos No Y salieron Todos picantes Para pelear Pero no ¿Y qué pasó? No pasó nada No Nos calmamos ¿Hay que fajar? Mucho respeto Mucho respeto Obviamente que sí Pero qué lindo Qué lindo que es ganar Aparte de verlos ahí Salir con la cara De deshacer Y decir Perdón, perdón, perdón Pero un poquito Te das cuenta El partido Le golpeamos el vestuario Y nos ves el lindo Chicas También para ustedes Para vos Luciano ¿Es el partido Que más se disfruta Contra Brasil? Para mí sí Nosotros también Porque fue una semifinal Primero que la ganamos Y ya habíamos asegurado medallas Ya teníamos más Que cumplido el objetivo Ahí Y bueno Y después sí Es Brasil Brasil la verdad Que era el favorito Creo que en el torneo Y bueno Ganarlo a Brasil Fue lindo Y en mi caso Habíamos perdido En la zona Con ellos 3-0 Y nos había quedado El gustito Así que Le ganamos en la final Y siempre Contra Brasil Son importantes ¿Y de Brasil Qué otro hay aparte Que digan Este también Nos gusta ganarle De manera especial Y a Cuba Porque Cuba Tiene un Los jugadores de Cuba Son muy De mostrar los festejos Y te festejan mucho Y te gritan Entonces Te da como esa Callate Te quiero ganar Así que Cuba y Brasil Bueno de hecho Ustedes juegan la final Con las cubanas Con las cubanas Bastante peleadoras Si son peleadoras Se peleaban entre ellas Nos peleaban Nosotras Sí Muy peleadoras Muy bien Nosotros En el primer partido Que perdimos también En la zona Nos pasó lo mismo Que los chicos Perdemos la zona Con Cuba Y se habían peleado Ahí había habido Rivalidad con Geo Y bueno En el otro partido Pero por qué con ella Puntualmente Ah Porque ella es la peleadora Sí Porque yo soy insoportable Cuando sí Me peleo con todas Gritan los puntos En la cara Y bueno Y ella La jugadora se enganchó Y no nos salió bien Porque la verdad Que se pusieron Empezaron a volar A jugar bárbaro Tiraron unos saques Y no nos favoreció Así que en la final Dijimos bueno Vamos con un perfil Un poquito más bajo Porque Estamos acostumbrados A las europeas Que de verdad Vas con las alimanas Y les gritás Y en un momento Es como que Bajan Un poco Y las cubanas Todo lo contrario Se activaron Y aparte Se peleaban entre ellas En cambio Cuando se peleaban Con nosotras Se olvidaban De pelearse entre ellas Claro No tenés que lograr Que se peleen entre ellas Porque cuando Estás una a un lado Y la otra al otro Ya Ganaste mucho Ganaste un montón Anita Sí No Los televidentes Suelen escribir En nuestras redes sociales En nuestro Twitter Arroba de XTV Noticias Y con el hashtag Noticias por la noche Dejan mensajes Para nuestros invitados En este caso Hay un tweet Felicidades chicas Entienden la importancia De difusión Que lograron con esta medalla Gracias Bueno Muchas gracias Por el saludo Gracias por el saludo Estamos empezando A entender ahora Porque la verdad Que desde Toronto No lo vivíamos tanto Nos empezaron a mandar Algunos mensajes Y demás Y ahora Entendemos la repercusión Que tuvo Pero la importancia Creo esto que te decía Es la tranquilidad Del proyecto Para nosotras En nuestro caso en particular Listo Hacia los Juegos Olímpicos Estamos tranquilas En que tenemos Un proyecto firme Sobre el cual trabajar Así que nada Eso es lo que más contenta Nos pone Y nos estamos empezando A dar cuenta De lo que generó en la gente Ahora con el contacto diario Desde que volvimos ¿Y a vos Luciano te pasa? ¿Te das cuenta De lo que se generó Con la medalla dorada? Y yo si te digo Sigo llorando Mirando los videos No me vas a creer Claro No, sí ¿Cuál es lo más lógico? No Es difícil caer Más cuando Es mi primer año En la selección mayor Más cuando me tocó Entrar y ser protagonista Llego a casa Y sacate foto conmigo Hasta mi vieja Llegué al aeropuerto Y lo primero Que me pidió Fue una foto ¿Tu vieja? Mi vieja Me ves todos los días ¿Se acordó ahora? Claro Y bueno No, no Pero es difícil caer Y de a poco Uno va entrando Y se va Se va adaptando A esto Porque Llegamos hace tres días Y ninguno de los tres paró Claro Y bueno De a poco te vas dando cuenta Y la gente que siempre está Y que te ayuda Y que te manda mensaje También Se te hace un poco más ligero Muy bien Hablando de su familia Obviamente también Tenemos un tuit A ver Arroba Pato Zorneta Dice Prestame la camisa Que la estuve buscando No Me vuelvo loco ¿Quieres tu hermano? Mi hermano Mi hermano ¿Le chonete la camisa? No, es mía Ah, es tuya Lo que pasa es que no usa la ropa Me lo echan cara Me lo echan cara por la tele Mirá El Pato ¿Qué edad tiene? Pato, Pato Tiene 19 Juega al boli en boca también Mirá Tres años más chico Es terrible Sí Juega al boli en boca Es armador también Mirá ¿Y te usa la ropa? ¿El chanta? Sí, sí ¿No es cierto? ¿Compartís dos pasiones con las chicas? Digo, ¿el boli y la ropa también? Sí Ah, bien Evidentemente Sí, me gusta mucho Me gusta mucho, sí ¿También hay canje o estamos en la búsqueda? No, no Metimos shopping allá Ah, bien Sí, metimos shopping Vamos a baile Siempre tenemos un ratito libre Lo que pasa es que el entrenador nuestro También nos dice que lo hagamos Para no estar todo el tiempo pensando en el deporte Para abrir un poco la cabeza Así que nos viene bien, de paso Es un secretario de deporte de la nación Que además también es medallista Ganó dorada en estos Juegos Panamericanos Javi Conte estuvo en el día de ayer aquí Dejó una pregunta, es la pregunta secreta Que nosotros no sabemos qué es Y la dejó para ustedes Así que van a tener que leer y responder Por lo general son muy subidas de tono Así que lamentablemente Le hago una voz alta No, no, le hago A ver Le estoy diciendo que ha generado separaciones esto Así que digo, por las dudas Contá cuál fue el momento más difícil de tu carrera Bien De tu volvía De a uno De a uno ¿Todo dos? Sí, claro, por favor Ah, no, arrancamos Es verdad que yo lo pienso Sí, yo también El más difícil de mi carrera fue, creo Cuando me tocó Que fue uno de los más lindos Pero también los más difíciles Llegar a jugar en a uno en Italia Indoor Sí Que era un poco como un sueño logrado Para una jugadora tan petisa Y siendo argentina y demás Y llegar allá con todas las expectativas Y todo lo que iba a significar Bueno, la desilusión de muchas cosas Del profesionalismo de ese nivel A nivel de unos sueños Bueno, a mí me gusta mucho la cosa de equipo Del compartir Bueno, y las individualidades extremas La importancia realmente de los sueldos De todo lo que implica Y después de que fue la primera vez Que me tocó mirar los partidos desde afuera Estar en el banco de suplentes Y fue uno de los momentos más difíciles Al punto que le pedí a mi representante Que me bajara una categoría en Italia Porque quería jugar Claro, aburrísimo En particular me aburría mucho Y después me quedé como La verdad podría haber disfrutado Un año entero con ellas Y me fui a la mitad Pero bueno Fue difícil enfrentarlo para mí En ese momento Ana Bueno, a mí el momento más duro Fue en el Beach Volley Fue en el 2013 Cuando me pongo a jugar con Geo La separación Con mi otra dupla La verdad que fue un momento Y jugar con ella Eso tampoco te gustó No, no Ahora Bueno ¿Cómo es que el peor momento Tiene que ver con Georgina? No, pará Tan terrible No, en realidad fue la separación Fue dura Porque bueno Con Virginia Habíamos hecho un recorrido Fuimos a los Panamericanos 2011 Habíamos clasificado los Juegos Olímpicos En ese momento No había apoyo de Lenar Claro Y la verdad que lo hicimos todo A pulmón A pulmón A pulmón Remándola Y bueno Así clasificamos a los Juegos Y bueno Cuando me voy a vivir a Mar del Plata Ya era selección argentina Porque antes Nos decidíamos con quién Cada una elegía con quién jugar Y bueno Y la separación fue dura Eso sí fue Mi momento Luciano ¿Querés decir algo? ¿O querés pasar? No, no, no Tengo No, el momento más difícil de mi carrera Fue El salto al profesionalismo Mi primer liga con Boca Yo tenía 17 años Era el más chico del equipo Lleva camiseta Lleva pelota Lleva esto Lleva el otro Vení para acá Vení para allá Derecho de piso Derecho de piso Me tocó una camada De gente vieja Que a los pendejos Lo tenían así Frito Y bueno Pero bueno Hoy en día Que agradezco Porque este año Me tocó ser el más chico En la selección Y llevó a bolso Llevó a esto Y ahora lo tenés a tu hermano Para que lleve los bolsos Y ahora No, pero ahora ya Lo disfruto y lo tomo de otra manera Porque ese año Fue difícil Muy bien Ana, Georgina, Luciano Este aplauso es para ustedes Muchas gracias Muchas gracias Gracias Es el único programa Que trajimos la medalla Ah, siempre Que no la olvidamos todas Muy bien Muy bien Ahí está Queda acá, ¿no? Perfecto Se remata ahora por Twitter Esta me la voy a quedar, chicas Porque ya tienen dos La compartimos Por favor Bueno, muchas gracias por venir Felicitaciones De verdad